¿Qué es la lucha de los jóvenes que creen? Y con claridad. Por eso son los jóvenes que no se rinden. Estén donde estén, en Venezuela o alrededor del mundo, frente a una tiranía que pretende hacernos creer que esto es lo que hay y que esto es lo que puede ofrecerse a Venezuela y al futuro. Todo lo contrario. Hoy, jóvenes que han conocido y crecido en socialismo y que saben lo devastador que es para una familia y para un ser humano, las consecuencias de esa visión y de esos valores, tienen claro de qué se trata nuestra lucha y qué es lo que hay que hacer hasta liberar completamente a Venezuela y dejar atrás este horror. A cada uno de ustedes, los jóvenes venezolanos, que no se callan, que no se rinden, que siguen luchando, que trabajan, que se preparan, que entienden que además servir al país es la forma más elevada de poder ser útil a una sociedad. Mi respeto, mi cariño, mi fuerza. Sigan adelante.